El listo Laura con el listo Molina, el de la moto, creo que viene en ese saldo a dos Ahí está el de la moto con el del caballo y ahí está el listo que viene trabajando y ahí se va de la moto ¡Ah, buen listo Molina! Bueno, y ahí la apuró, mira, pero a la vuelta te quiero ver yo, a la vuelta te quiero ver, a ver A la vuelta te quiero ver, una vez que le apuntó el de la moto, se va a ir, ¿eh? Una vez que le apuntó el de la moto, ¡bueno! ¡Lista Laura! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el de la moto, Neto Alorba! ¡Ahí está! ¡Ahora se va la del cuatriciclo, se va con! ¡Miego! ¿El ingreso al quiroga? ¡Mito! Este es Julio Leguizamón Julio Leguizamón, jode con el del cuatriciclo Julio Leguizamón, jode con el del cuatriciclo